¡Continuamos con el sector más aromático de la mañana! Oiga, más delicioso, tiene lleno de energía, la comida es lo mejor, me encanta estar aquí. Sorriendo, quiero comentarte algo. A ver, cuénteme. En el mundo de las posibilidades, de la posibilidad, de la posibilidad, diría mi amigo. ¿De la posible posibilidad? No han desafiado. ¿Cómo lo han desafiado? En realidad, hablo en plural, pero me han desafiado personalmente. Y me encantaría presentarle a un chef colombiano que dice, primero escribió en nuestra página diciendo que cinco minutos es demasiado tiempo para una persona ocupada. Entonces el desafío es el desayuno de un minuto. ¡Un minuto! ¡Que quiera este momento, que no gane! Hacer, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a usted lo han desafiado a hacer un desayuno en un minuto. Exactamente, como así alguna vez me desafiaron a mí, vamos a presentar a este personaje capaz de desafiar. ¿Cómo se llama? Se llama Benito. Benito. Benito, el colombiano Galíndez. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, Benito! ¿Cómo está, Benito? Mucho gusto, Nicole. Un gustazo, Nicole. Es que vengo desde Medín Pancial, acá, mi estimado Benjamín. Es que yo en solo un minuto lo voy a hacer el desayuno. Es mentira que eso que de cinco es de Yacuida que se está haciendo pasar por gaucho. Es mentira esas cosas. A ver, controlamelo que lo voy a hacer en un minuto. Vamos a ver las cosas. Fue así sencillo. Se ocupa de estas cosas, se agarra el coloro, como se dice acá, granola que de otras cosas. Yo le voy a ayudar a agarrar el micrófono, ya para que usted pueda preparar su desayuno. Así, mira, Nicole. A ver. Yo lo controlé. No corra el tiempo. Tiempo. Uno. Y ahí está, eso, vamos. Segur. Segur y fácilmente, igual ha sido para aparecer la cara o algo, pero sí lo ha sido. Dos cosas a la vez. Sí, ¿no? Dos pájaros. Y se agarra solamente así dos puñadas de pololo y ya está ya, mira. Qué belleza, así. Vamos, 90 segundos. Y al cabo, mira, es fácil. Antes de los minutos. Y eso, antes de un minuto. Ahora, a probar y con esta bellezura de desayuno. Ay, pero no sé si probar. Me da pena, por ahí que, no sé qué tiene, digamos, si le he hecho algo. Mire, está espectacular. Tiene lo que es, mire, carbohidrato. Tiene proteína. ¿O no está bien así, Benjamín? Sí. Es que ahora estoy cerruchando el piso al parcero. Aparte que le está cerruchando el piso, no será una trampa esto. No. No es una trampa. Realmente está bien, bien balanceado. Está bien, lo hizo en un minuto. Oye, ¿qué le parece este desayuno de menos de un minuto todavía? Solo acá lo decide la gente. Sí, un minuto o cinco minutos. Sí, es que como no vino Juanjo, es que yo estoy acá cerruchándole el piso. Ya también acá el parcero es que también le hizo esa mala leche. Entonces yo también a Benjamín voy a cerrucharlo, así que es que da miedo. Muchísimas gracias, Benito, por enseñarnos un minuto de su desayuno. Ya, Benito, yo no le voy a cerruchar el piso, pero me voy a poner mi delantal para ayudarle a mi amigo Benjamín. ¿Usted se quiere quedar para ayudarle o no? Me podría quedar. Usted es muy ocupado. Exactamente. Vamos a correr cosas aquí. Voy a ayudar. Dice, perfecto, muy bien, me parece. Entonces, para ir adelantando ahí en la casa, seguimos con ayuda aquí de Benito Galíndez, nuestro colombiano más trucho, pero no importa. Le vamos a dar una tarea y acá vamos a comprobar sus capacidades. Venga, Benito, por favor. Ahí. Vamos viendo la receta mientras, a ver si nos ayudan aquí a leerla. Perfecto. Vamos con unos medallones de pavo. Busquen bien en la góndola del Hipermax y van a encontrar los medallones. La cantidad la deciden según la cantidad de personas que van a almorzar con ustedes. Vamos, cocido. ¿Qué más? Queso, muzarella. Queso, muzarella. En láminas o fetas, por favor. ¿Qué hay? No, papas a la holandesa, que usted lo va a pillar así bien rico. Azuchitas. Eso. Eso, huevos si pueden, que sean criollos. Y lo más importante, esas leches espectaculares que usted pide, esa vaca recién ordeñadita. Y además de pan rallado. Y un poquito de vino blanco, hermano. Oiga, le metimos de todo, no es lo importante. Estamos ecléticamente hablando en distinto idioma. Acá la cámara se me va a mostrar un ratito. Papa en agua. ¿Por qué? A ver, al chef le preguntamos. Aquí voy a explicarle, Juan, por qué papa en agua. Lo necesario es que la papa se está protegiendo de lo que es el H2, o sea, del aire. Y es por eso es que tiene que estar acá adentro en el agua. O no estoy inocierta, mi estimado Benjamín. Sí, está bien. En realidad es para que no se oxide. Entonces las mantenemos ahí. Lo que vamos a hacer en este sartén, Benito, presta atención. Eso. También, Nicole, vamos a hacer una clásica mil hojas, respetando la propuesta del desafío de papas todo el mes. Muy bien. Esto es muy sencillo, muy económico. Siempre tenemos leche, siempre hay huevo en la casa. Y hay, y sobra queso también. Muy bien. Entonces en una sartén, puede ser aquí en la sartén o puede ser en horno si está prendido. Lo que le vamos a pedir a Benito es que vaya cortando con mucho cuidado láminas. Perfecto. Como si fueran así, chips. En realidad las tengo en agua por una misa en plazo. Pero lo que va a hacer usted en casa es ir laminando. ¿Sí? Una arriba a la otra es un trabajo artesanal. Un trabajo de mucha paciencia. Acuérdense que la cocina requiere ese tiempo, requiere de amor, requiere de... Requiere de paciencia. Y hacerlo con ganas, sobre todo si es para los nuestros, ¿no? En realidad, para todo uno debería cocinar ahí, respetando, cuidando, sonriendo. ¿Sí? Como lo dice la revolución. Porque sale mejor. Está bien el parcero. Es que ha visto en mi tutorial en YouTube realmente el parcero. Esto lo está haciendo bien. ¿Cómo que YouTube? Bien. Entonces, mientras a Benito le pedimos que siga laminando. Entre lámina y lámina, sal y pimienta. Perfecto. Van de la mano siempre. Sal y pimienta. Bensísimo. Porque este tipo de preparaciones, ¿sabes qué son, Nicole? Edición Limitada. Claro que sí. Edición Limitada. Exactamente. Como ustedes, mis colegas. Porque por esos colegas que se ponen las pilas por nosotros. Ellos son colegas Edición Limitada. Como la Salsa Cris con su nuevo diseño Edición Limitada. Búscalas ya las Salsas Cris tradicionales y las Salsas Cris especiales porque son Edición Limitada. Antes de que se acabe los mercados y supermercados de tu ciudad, anda allá mismo y busca tu Salsas Cris Edición Limitada. Me encanta Salsas Cris porque viene con un nuevo diseño original y yo hoy me voy a llevar el Ketchup porque es Edición Limitada. Buena elección, Nicole. Buena elección ese Ketchup. Yo me lo voy a llevar. Está muy bueno. Y por ahí, mientras Benito sigue. Oye, Benito no, mira, se están poniendo las papas en la cara. Supuestamente para qué es bueno. Es que bueno para el cutisco, es que usted, esto ya lo que es hora. Y está mal Benjamín, hace sonar el cuchillo, no es así mi estimado parcero. No se hace, eso es mal cocinero. No le puedo creer. Está bien. Está bien y lo haga porque se va a cortar el dedo. A ver, le voy a prestar el cuchillo. Llamen por la duda a una ambulancia. Por favor. A ver, vamos a ver lo que hace Benito Galíndez. Es que primero se lave las manos, como siempre viene que tarde, mis disculpas, eso. Pero eso es lo primordial. No tiene ni siquiera un trapo a mano. O sea, que no... No se preocupe. Mi estimado es que recién tuyendo a su cocina, pues, para darse tra... Está bien, hubiera venido temprano. Entonces, dale, adelante. Quiere quedarse con su... Oye, cuidado. No se hace sonar el cuchillo. Escuchen bien esto. A ver. Veamos que igual y se escucha por la tabla, ¿no? Mira, mientras siga cortando va muy bien. Nosotros vamos a seguir una cosita. Ya no se cortó. Veo todo va muy bien. Despacito, que los dedos no crecen. ¿Cuál era su nombre? Me olvidé, disculpe. Matías, es que acá el parcero se dio a mi nombre. Como dice, como dice Maluma, pa' ti, baby. Un segundo, antes de que se vayan, quiero mostrarle un detalle bien particular. Esta miroja de papa necesita unirse. Necesita no solamente el almidón. Benito, no tiene que tocar las cosas. Entonces, en una batidora, que lo pueden hacer a mano también. Muy bien. Leche. Ya, medio litro nomás, señora, señor joven, jovena. Perfecto. Ok, medio litro, cuatro, cinco huevitos, lo que tenga a mano, todo junto. Así, de más lleno de huevo. Muy bien. Sal, pimienta, a gusto. Me parece perfecto. Y simplemente mezclar un poco. Mezclamos otro poco, frenamos, mezclamos otro poco. Esto se llama liazo. Esta es la manera de hacerlo. Esta es la manera de hacerlo. Esta mezcla, junto con el quesito, lo vamos a poner en las papitas. Perfecto. Simplemente cocinar a fuego suave. Me encanta. Esta hoy hacemos medallones de pavo, ¿no? Y una salting boca que en el siguiente bloque, en el siguiente bloque, le vamos a mostrar cómo hacemos los medallones envueltos y cómo le hacemos la salsita. Así que no se nos muevan. Ya volvemos. Mientras que Benjamin va preparando el sonso, yo los acompaño por acá. Nuestro amigo, come. ¿Qué le parece? Te volvemos a la revista del día de la cocina. Hula, 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 cintura, dura, dura. Cómo me castiga el movimiento, la merciless. El sector de la cocina fue auspiciado por... Sorprende a tus invitados con Coca-Cola. Dos litros retornable. Porque solo pagas por el líquido. Coca-Cola, siente el sabor. Salsas Cris, edición limitada. ¡Seguimos! ¡Vamos con la cocina! ¡Miren qué bonito detalle! ¡Deliciosos pavos! Para trabajar esta pechuga en esta técnica. Lo que hice fue humedecer un poquito la mesa, el granito donde ustedes estén trabajando. Y con papel film, y si no tiene papel film de cocina, pueden hacerlo con una bolsita de plástico de supermercado, alguna que esté bien higiénica. Si no tienen. Ven, y van a pegarlo y tener de esta forma. Ya, que vamos a poner ahí. Para que las pechuguitas, una vez que le vamos sacando el hueso... Ya. No importa la forma que tenga. La vamos aplastando. ¿Por qué no aplastamos? Esto se llama activar colágeno. Colágeno. Tiene varias funciones. En realidad, primero, hacerlo más durable. Ya. Más durable es que las pechugas se estiren un poquito más y lograr un alcance más grande. Más así, también ayuda a la cocción. Pero más que nada es para... Como esto va a ser una especie de rolls... Ya. Lo que nosotros vamos haciendo es, ¿ves? Vamos aplastando, simplemente. Es una tarea de mucha paciencia. Uy, qué delicioso. Va a quedar eso. Esto en Colombia no lo saben, así que seguramente van a estar atentos. No creo que en Colombia lo hagan. Por lo menos el cocinero colombiano que vino por aquí hoy... ¿Vino hoy? Vino uno ahí. ¿Y qué hacía por acá? Estaban tratando de ganarse este lugar. No, ninguno, como venja. No sé. Siempre. Acuérdense, por lo menos yo digo que cocinero no hay buenos o mejores o peores, sino diferentes. Oiga, ¿y ese chico qué hace ahí? ¿Quién es? Es mi desayudante. Ah, ¿él es el que vino hace rato? Eh, sí, lo vamos a contratar. La producción me dijo que lo pongamos a prueba. ¿Hasta a prueba? Para que me venga a desayudar. Que con esta, que buenos días, mi estimado. ¿Cuál es su nombre? Buen día. Buen día, es. Buen día. ¿Cómo está? Es que acá vino a enseñar al parceo unas cosas. Tengo unas dudas. ¿Qué por qué si o si se tiene que así que apanar antes de colocarle... Antes de colocarle... Eso, explíqueme, por favor. Bueno, la pregunta, le puse un poquito de harina para que vaya absorbiendo el exceso de líquido. Que larga naturalmente esta carne y sobre todo porque ha estado en cadena de frío. Pero miren de bonito. Sabe hacer... Vean los dos aquí. Una vez que tengo esto, pimienta molida. Pimientita molida. Pimientita molida. Acuérdense que la pimienta negra no mueve, no pica, ¿ok? El tema de la sal es totalmente optativo, la cantidad. Jamoncito, el que elijan. Jamón encima. Jamón, jamón, jamón del medio. Ya. Ya. Estoy aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Sigue ahí. Estoy viendo que está haciendo espectacular acá el parceo y le está saliendo más o menos. Es que ha visto mi video en YouTube. Es verdad. El parceo. Quesito, muzarella. Oye, ¿usted está copiando de la receta de aquí, mi querido amigo? No, no, no. Yo estoy haciendo una variante, ¿sí? Pero dice que se copió de YouTube. Hasta la barba le copio, imagínense. Oye, si yo lo vi sin barba hace rato, ahora te parece como... Es que tengo un secreto espectacular que usted se coloca esas papas y le crece rápido. Ahora seguimos de esta parte. Qué bueno. Cibulet. ¿Qué es el cibulet? Es una especie de verdeo con un sabor a ajo. Cibulet. Cibulet. Ya. Ahí empezamos a cortar pedacitos. Muy parecido a la cebollita verde. Es muy parecido a una familia. Una familia. Miren de bonito y de sencillo. Acuérdense. Cibulet. La cocina familiar, la cocina sencilla, no tiene que ser un poquito más complejo que esto. ¿Me prestan atención? Ya. Abajo le echamos harinita, ¿no? Sí, un poquito de harina. Acá no se preocupen con el papel fin. Está delicioso, no me estimado, Javier. Está espectacular. Seguimos envolviendo. Está espectacular. ¿Y lo va a hacer como rollito? Va a hacer un roll, exactamente. Una vez que tengo esto. Wow. Miren. Impresionante. De esta forma. Hay que hacerlo. Lo vamos a llevar a cocinar sartén, horno, con líquido. Aproximadamente 25 minutos, no más. Ya. Y después, en un ratito, seguimos y le mostramos con la guarnición de la milhoja de papa y el vinito blanco que se está, se está cocinando, digamos, se está reduciendo con un poco de azúcar y de palillo, que esa va a ser nuestra salsa. Así que no se nos vayan, quédense en el mismo lugar. Voy a destapar para que la muestre cómo está quedando esto. Y presten atención a cada uno de estos pasos que son fundamentales. Ahí va la milhoja, no la estamos haciendo en horno. Mire. La milhoja, recuerde, van a cortar finamente las láminas de papa, salpimentarla a gusto y preparar por otro lado lo que se llama la liaison, liaison si buple. Leche o crema de leche, lo que tenga en la heladera. Huevitos frescos, por favor. Huevitos. Un poquito de harina, quesito. Y eso simplemente va derecho a la sartén donde pusieron la milhoja de papa y se cocina aproximadamente 45 minutos. Fuego suave, nada fuerte para que se nos queme. Esto vamos a hacer nosotros expertos en la cocina. La idea es que podamos romper las cosas, las místicas, y lo que se cree por difícil no es difícil. Hay que practicarlo en algunas técnicas sencillas. Así que no se nos mueva, porque vamos a seguir con mucho más al regreso. ¿Les parece? Seguimos con más entonces en la cocina. Pero no se mueva, porque no dijo Benja, porque tenés más y es delicioso plato que va a quedar delicioso. Delicioso. Esto nos parece embutido como se hace en Bogotá, oiga. Pareció esas cosas. Apoya el retorno. Ya volvemos. Continuamos. Aquí tengo mi ayudanta haciendo, o terminando en todo caso. Ayudanta, desayudanta. Ayudante. 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 Nos está ayudando con la salsita. Vino blanco, palillo, azúcar, un poquitito. Uy, ay, qué rico. Y empezamos a batir. Vino, azúcar, palillo, y al último, crema de leche, suavemente mezclando. Palillo. Palillo o cúrcuma. Es el colorante amarillo. Ay, ya. Ok. Suavemente hay que mezclar más que batir. Más suave, Fabi. Suave. Ah, sí. Suave. Al batir uno puede generar... Tranquila, paciente. Este es solo una salsa a base de vino. Vamos a ver un montonazo de esas. Este vino blanco, repito, palillo puede usar cúrcuma o azafrán en su defecto, que también da un color amarillo, pero en ese caso cambiaría un poco el aroma. Esto para echarle encima de los medalloncitos. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, de hecho, todavía estoy calentando este sartencito, este grill, para que los medallones los podamos dorar un poquito ahí. Yo quiero que enfoque esto, miren. Está quedando... Oye, está quedando... Eso se va a servir directamente de ahí. Acuérdense que la familia o la cocina casera es muy bonito eso, como hacían los italianos antiguamente, que ponen la bandejota en el medio y de ahí comemos todo. Y de ahí comen. Pero que se ve lindo también hasta para algo campestre, ¿no? Exactamente. Y la idea es un poco recuperar el ámbito familiar. Ah, qué bueno. Le cuéntame, yo tuve un ámbito familiar el domingo. Hice algunas de sus recetitas por ahí. ¿En serio? Miren, eso es muy bueno y esa es la idea. Apagar un poco el televisor, apagar los celulares, recuperar el diálogo en casa, hacer que los niños participen también haciendo las tareas del hogar. Hay que recuperar el ámbito familiar porque ahí está el secreto de la felicidad. Así que tengo acá un desayudante. Oiga, ¿qué está haciendo? Hace una hora que le pedimos un poquito de hielo y todavía sigue ahí. Está echando agua lo hielo. ¿Qué está haciendo usted? Le habíamos pedido hielo porque es importante para tomar algo demasiado refrescante. ¿Puede seguir, por favor? Adelante. ¿Con qué tomarías o con qué comerías este plato tan rico? ¿Con qué lo acompañarías bien fresco con hielito? Como le decía, yo el día domingo sabe que hice mi pastel de carne. Bueno, lo hizo mi esposa y sabe con qué lo acompañé. A ver, contame. Pero me imagino el estilo de la cocina mientras uno tiene calor y todo. Los demás se dan el gusto de tomar Coca-Cola y de hablar de la bolita Colombia. Miren acá. Osito, seguime. Esto lo acabo de sacar de agua hirviendo. ¿Se acuerdan del rol que hicimos recién? Sí. Es papel finish, tan sencillo. Mire, papel finish, harina, le puso los medallones cuadraditos. Perfecto. Le puso la pimienta, le puso queso y mortadela. Muy bien. Y lo enrolló el papel fillip, de ahí le hizo nudito por los lados y al horno. Esto no está naturalmente todavía 100% cocinado. Pero lo vamos a llevar a un sartén. ¿Qué pedecito era? ¿Qué era? El cibulet. Y esto va a ir, lo vamos a cortar en medallones y estos medallones los vamos a tostar un poquitito. Y al regreso, cuando emplatemos, van a ver lo doradito, lo rico, lo sabroso, con la salsa y las milhojas listos para disfrutar con un buen vaso de Coca-Cola. Oye, como dijo usted, disfrutar con la familia, disfrutar con los hijos, disfrutar con los amigos, disfrutar con todos. ¿Qué más que poder cocinarle algo rico y que se puedan deleitar? Recuperemos eso. No se vayan. En un ratito volvemos. Retornamos con más en la revista El Día. Momento divertido después de un buen baile. A eso no le den importancia porque eso está quedando definitivamente para la gente. Pero acá tenemos plato. Ya lo tiene preparado. Eso quiero, esto quiero probar. Uy, 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 qué bien. Salones de pavo. Hemos aumentado. Y acá vienen los pavos. Buen paso ese. Mira. Quiero hacerlo. Qué divertido. Hemos puesto una ensaladita porque hay que ponerle verde a la vida. Verde, rojo, colores. Acuérdense. Acuérdense que un plato bien colorido está hablando de buena nutrición, colores. La presentación es importante, ¿no? Es importante, es importante, pero claro que sí. Voy a traerle un cuchillito para que... A comer medallones de pavo. A comer medallones de pavo. Hoy día. Escuchá, Lacey, mirá, apareció el de mi menú acá que es aro de cebolla. ¿Le gusta el aro de cebolla? Bien. Va a quedar pendiente para... No, esto es medallones de pavo, no es aro de cebolla. A ver, a ver. Acá tiene un... Voy a probar, voy a probar el plato de Juanma. La gente lo puede hacer en casa. No, pero si Juanma hace pizza. Juanma, ya no hay Juanma. No hay problema, no hay problema porque son dos años con un compañero que también uno siempre lo va a... Es caro, es caro preparar este plato. Para nada. No, no es caro. No es caro. No hay plato que sea caro que vamos a hacer en la revista. No tendría sentido llegar a los domicilios diciendo vamos a hacer pulpo traído de la estratosfera. Si Dios quiere, chau. Qué delicioso. Chau. Chau.